Cada vez que la persona se sienta con deterioro de su estado de salud, con un malestar, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, sospeche de que puede estar infectado con el COVID y rápidamente acuda al centro hospitalario, al centro de salud o a su GPS o llame por teléfono para que se le practique la prueba que corresponde, la PCR o el antígeno a través del hisopado o no sofarigio para hacer un diagnóstico adecuado y un adecuado aislamiento y un cerco epidemiológico.